Y seguimos hablando de maternidad en Itagüí, Ciudad para la Familia, y es que hay muchos tipos de madre. Alcalde, usted también acaba de entregar subsidios a las madres comunitarias, famisustitutas de nuestra ciudad. A Cielusa hicimos un compromiso, son dos veces al año que se le hace la entrega a unas madres que están acompañadas por bienestar familiar, pero la administración también las acoge con cariño. Hicimos unos compromisos importantes con ellas porque son quienes cuidan muchos de esos niños que están en los diferentes barrios. Y hacia ellas tenemos unos programas de acompañamiento para que les sigan brindando amor y cariño a esos niños itagüiseños. Veamos la nota. Con una inversión cercana a los 29 millones de pesos, la Alcaldía de Itagüí, a través de la Secretaría de la Familia, realizó la segunda entrega en el año de subsidios a 143 madres comunitarias, famis y sustitutas de la ciudad. Con esto se busca reconocer la labor social y el aporte de esas madres en la crianza de los niños itagüiseños. El incentivo es un bono redimible en productos básicos de la canasta familiar, que se puede hacer efectivo en los almacenes de cadena. La Alcaldía nos ha apoyado mucho a nosotras las madres comunitarias en cuanto a los eventos, a los niños, a programas con los niños. Ha estado muy pendiente de nosotras con los bonos. Ha sido un apoyo muy importante para nosotras las madres comunitarias. Yo soy una de las madres comunitarias que está favorecida con una beca que nos hizo el municipio de la licenciatura infantil, en la Universidad del Área Andina. Ya, gracias a Dios, en este año nos vamos a graduar en noviembre, si Dios quiere. Es importante mencionar que Itagüí es una de las pocas ciudades de Colombia que entrega estos subsidios dos veces al año para esta población de mujeres, como lo establece el Acuerdo Municipal 021 de 2013. Este reconocimiento se complementa con el trabajo que viene realizando la Subsecretaría de las Mujeres con la Red de Madres Comunitarias, FAMI y Sustitutas, que incluye actividades lúdico-recreativas, apoyos en la cualificación y reconocimiento de su Día Clásico, que se celebra cada año el último sábado del mes de septiembre. Señor alcalde José Fernando Escobar, muchísimas gracias, muchísimas gracias por tener ese compromiso social, por cumplir lo que nos promete, por tenernos en cuenta y por exaltarnos y hacernos sentir bien en un día tan importante como es hoy, el Día Internacional de la Madre Comunitaria.